Pero de otra, como yo lloré Llorando como yo lloré A ti me toca y lloré Llorando como yo lloré Yo soy pequeño de mujer Y mi ansia ha destrozado Llorando como yo lloré Llorando como yo lloré Ladies and gentlemen Latin Rhythm Student Salsa Team This team represents Latin Rhythm's Academy of Dance Performance here in Chicago Season 5 team consists of both veteran students And newcomers to the team The team has been working together for only 5 months And is excited to debut their new piece Lloré The team would like to recognize Roxy, Jose And Maritza for their contributions always We love you Welcome Latin Rhythm Student Salsa Team What's that work mama? Give it to me Give it to me ¡Au! ¡Oh, oh, oh! ¡Llora como yo lloré, llora como yo lloré! ¡Yeah! ¡Dale! ¡Llora como yo lloré... ¡A ti que toca lloré por mi! ¡Llora como yo lloré! Bueno, que yo recuye mi vida se ha destrozado, y por eso yo te canto. ¡Llora como yo lloré! ¡No más de tu giro y llora como yo lloré! ¡Ya yo sigo llorando! ¡Yeah! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Lloran como yo lloré, ahora yo sigo como señor, lloran como yo lloré, ella me dijo que me fería y yo le decía que engañó de mujer y por eso ahora Lloran como yo lloré, ahora te sigo buscando, lloran como yo lloré, mientras yo sigo llorando Lloran como yo lloré, Hoy es Késar Ok, vamos a seguir. Suename la tumba, repítame la rumba en el timbal.